Liturgia de las Horas Jueves de la octava semana del tiempo ordinario Salterio 4, 27 de mayo, hora nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén, aleluya Himno, oh Jesús que en tu cruz has demostrado Tu gran amor, tu gran misericordia y tu fuerza Nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte En tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida En gozo eterno, el Padre nos acoja Gracias Padre, a ti porque nos llamas A Jesús que en su sangre nos redime Y al Espíritu Santo, luz y guía de este pueblo Que al cielo se dirige Amén Salmodia Si me amáis, guardaréis mis mandamientos Dice el Señor Salmo 118 153-160 Mira mi abatimiento y líbrame Porque no olvido tu voluntad Defiende mi causa y rescátame con tu promesa Dame vida La justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes Grande es tu ternura, Señor, con tus mandamientos Dame vida Muchos son los enemigos que me persiguen Pero yo no me aparto de tus preceptos Viendo a los renegados, sentía indignación Porque no guardan tus mandamientos Mira como amo tus decretos, Señor Por tu misericordia dame vida El compendio de tu palabra es la verdad Y tus justos juicios son eternos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si me amáis, guardaréis mis mandamientos Dice el Señor Que el Señor te bendiga Y veas la paz todos los días de tu vida Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso, te irá bien Tu mujer como una vid fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga y veas la paz Todos los días de tu vida El Señor peleará a tu favor Salmo 128 Esperanza de un pueblo oprimido Cuanta guerra me han hecho desde mi juventud Cuanta guerra me han hecho desde mi juventud Pero no pudieron conmigo Sobre mis espaldas metieron el arado Y alargaron los surcos Pero el Señor que es justo Rompió las coyundas de los malvados Retrocedan avergonzados Los que odian nación Sean como la hierba del tejado Que se seca y nadie la ciega Que no llena la mano del cegador Ni la abrazada del que agavilla Ni le dicen los que pasan Que el Señor te bendiga Os bendecimos en el nombre del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor peleará a tu favor Lectura de la Carta a los Hebreos 12 1b2 Después de habernos despojado De todo el peso Y del equipaje que nos distraía Corramos también nosotros Con firmeza y constancia La carrera para nosotros preparada Llevemos los ojos fijos en Jesús Caudillo y consumador de la fe Quien para ganar el gozo Que se le ofrecía Sufrió con toda constancia La cruz pasando por encima De su ignominia Y está sentado a la diestra de Dios Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Oremos Contempla Señor a tu familia en oración Y haz que imitando los ejemplos De paciencia de tu Hijo No decaigan un cante la adversidad Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios